Eduardo Antonio, el divo de placetas, finalmente sale del hospital después de recuperarse de una cirugía de urgencia que lo dejó en terapia intensiva. A modo de celebración, por esta gran noticia, aquí te van 7 datos que quizás no sabías del también actor. Inició su carrera en Cuba y fue una de las figuras más representativas del longevo programa Palmas y Cañas. Incluso hoy muchos lo recuerdan de ahí. Participó en el Festival de la Canción de su país, clasificando al evento OTI 96 Internacional con el tema de su autoría, Me Queda la Canción, representando a Cuba en la 25 edición celebrada en Quito. Primer lugar del concurso nacional de la canción OTI 96, Me Queda la Canción, autor e intérprete, Eduardo Antonio. Como actor, ha participado en series, novelas y películas de gran éxito, como Salomé, Rebelde, Antes que Anochezca, el filme cubano Fátima, entre otras producciones. Fue co-conductor de Don Francisco Presenta, donde fue bautizado como el divo de placetas por el mismo Don Francisco. En 2018 fue incluido en el Paseo de la Fama del Parque Celia Cruz, ubicado en New Jersey. Tiene un hijo con su mismo nombre, Eduardo Antonio Jiménez Barrera. Considera a Juan Gabriel su artista a seguir, realizando homenajes en sus álbumes de algunas canciones populares del divo de Juárez. Sígueme para más, si de actores se trata, Cuba Actores tiene la exclusiva. Mucha salud para el divo de placetas.